No, es que resulta que el agua, ahora alguien se dedicó durante todos estos años a decir que el agua de la llave era horrorosa. Yo te voy a decir, mis hijos crecieron con agua de la llave. No, nosotros también. Con agua de la llave. Bueno, algunos crecieron, otros como mía, no crecieron nunca. Se quedaron chaparros. Dígame usted, ¿cuánto mide? Pero además no tuvieron infecciones. Oye, lo que te quiero decir es que el agua bien calificada y clorificada y todo es mucho menos dañina que el agua embotellada, que ahora dicen que hasta lo tiene, puede tener pequeñitas cosas de agua. De plástico. Digo, cosas de plástico que se quedan milimétricas o no. El caso es que el agua de la llave sigue siendo buena agua de la llave si se trata. Se gasta dinero en tratamiento y pon un filtro y con el agua del filtro puede salirla y si no, hiervan el agua. Bueno. Y, por favor, saco de agua. Y, por favor. Y, por favor.